Muy buenos días con todas las personas caritativas que nos quieren apoyar el día de hoy. La mamita de nuestra olla común, Jehová Giré, han ido al terminal pesquero de Vía María y nos han donado este pescadito para cocinar hoy día para nuestros niños en esta cuarentena que estamos viviendo ahorita. Hay muchas madres que no tienen para cocinar porque no tienen su trabajo como debía de ser. Muchas gracias a todas las personas. Esperemos que nos apoyen en este tiempo que estamos pasando, más que todo para nuestros niños, que no les falte su plato de comida. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todas las personas caritativas. Muy buenos días a todas las personas que nos quieren apoyar. Estamos con las puertas abiertas. Cualquier donación que nos quieren apoyar está bienvenido sea. Muchísimas gracias. Esperamos su pronto apoyo a todos nosotros de acá de la Olla Comuniclo. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!